En un mundo real de caos y maldad ¿Se acuerdan de Este Man? No te metas a mi Facebook Pues Este Man dio mucho de qué hablar En medio del río Sena y como en un cuento de hadas El famoso cantante y compositor colombiano Aprovechó la majestuosidad de París, la ciudad de la luz Y le propuso matrimonio a su pareja ¿Te quieres cantar conmigo, mi amor? El acortejado es el reconocido actor mexicano Jorge Caballero Quien es su pareja desde hace varios meses Rosas, vino, uvas y una canción compuesta por el cantante Hicieron parte de la sorprendente propuesta Que se volvió tendencia en redes sociales Y ahora sí lo voy a cantar bien ¡No están de cómplices! Este Man confesó que se moría de los nervios Pues nunca había pasado por una situación similar Además aprovechó para anunciar Que la canción con la que le pidió a su pareja matrimonio Se estrenará el 7 de agosto Situación que emocionó a sus seguidores Los cuales con mensajes de cariño Felicitaron a la pareja